¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos el noticiero hoy con el tema en que hoy en día está en boca de muchos. Los altos precios de la gasolina. El impacto económico. ¿Ha puesto gasolina en su auto últimamente? Los precios altos del barril del petróleo a nivel mundial. Escucha muy bien porque el precio de la gasolina continúa subiendo. Hoy le costará seis centavos más caro y esto podría ser solo el comienzo. En los últimos días el precio de la gasolina ha subido más de 25 centavos el galón. Y todo indica que seguirá subiendo. El crudo en las últimas cuatro semanas a su precio más alto en más de dos años. La gente no tiene dinero para pagar tanto gasolina. La gasolina es regular. 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 Seamos realistas. Los altos precios del combustible y la mala calidad del combustible son un dolor constante. Es como una pequeña espina que nos molesta y que todo mundo cree que tenemos que vivir y no podemos hacer nada al respecto. Pero hay solución. ¿Qué pasaría si se enterara que hay grandes empresas con un montón de dinero a su disposición que no están siendo afectadas por estos problemas? Todo porque tienen acceso a algo que usted no tiene. Te das cuenta que hay un producto por ahí que ha sido utilizado por las grandes empresas industriales en los últimos 25 años y ahorrándoles enormes cantidades de dinero en sus facturas de costo del combustible y reparación. Esta increíble tecnología tiene un equipo químico ganador del premio Nobel por aumentar el ahorro del combustible, alargar la vida en vehículos, reducir las emisiones nocivas y aumentar potencia. Por no hablar de hacer otras cosas como reducir el desgaste, la prevención de oxidación y la corrosión, la lucha contra los efectos negativos del etanol e incluso mantener el combustible de que no se echa a perder por mucho más tiempo que otros productos. Sabía usted que en los últimos 10 años los precios del combustible han subido más de un 250%, mientras que el ingreso promedio ha aumentado solo un 5%. Así que lo que esto significa básicamente es que usted no está haciendo más dinero, pero usted está pagando mucho más en combustible, porque lo que está comprando es más caro y de menor calidad. Podemos esperar a que algo suceda y dejar que los precios bajen, lo que no es probable, o podemos hacer algo al respecto en estos momentos. Usted necesita lo que estas empresas tienen. No es complicado. El problema es el poder acceder a lo que estas empresas han estado utilizando durante años. Hasta ahora solo hay un gran dilema. Ha sido vendido solo en barriles de 55 galones. Y eso no es factible para la mayoría de la gente. Es por eso que la mayoría de la gente nunca había escuchado hablar de él. Eso cambia ahora. Epic Fuel Tabs Y eso cambia ahora. 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 Y eso cambia ahora.